saludos mis amigos de burgos music de orienta bienvenidos a este podcast de las frutas hoy hablaremos del episodio 3 las almendras las almendras poseen diversas propiedades nutritivas dentro de ellas podemos mencionar hierro proteínas yodo carbohidratos sodio vitamina a vitamina b1 vitamina b3 vitamina b6 vitamina c vitamina d vitamina k grasa azúcar y purinas cuando hablamos de almendras nos referimos al fruto del almendro dulce o sea a la semilla que se come esta es de un color blanco este fruto se come a manera de grano seco frito salado o crudo aunque lo más recomendable es comer las almendras crudas o tostadas las almendras nos ofrecen muchos beneficios sobre todo cuando la comemos de forma controlada y adecuada las utilizamos como ingrediente importante en diferentes postres y también se hace la sabrosa leche de almendra por sus grandes calorías las las almendras nos ofrecen muchísima energía y por ende muchos nutrientes y sobre todo vitaminas minerales grasas y fibras las cáscaras de las almendras nos ofrecen sustancias antioxidantes la cual nos defienden del daño oxidativo causado por los radicales libres evitando el envejecimiento celular y la aparición de enfermedades por lo tanto al consumir almendras recibimos la vitamina e una vitamina ciertamente con propiedades antioxidantes las almendras son frutos secos que le hacen muy bien a personas diabéticas ya que contienen muchas grasas saludables fibra proteínas ilimitado hidratos de carbono por lo que éstas ayudan a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre al consumir almendras colaboramos para que nuestras funciones cardíacas se desarrollen cada vez mejor y por tanto nuestro corazón se sienta mejor las almendras nos regalan el fósforo que necesitamos por lo tanto esta fruta es importante para mantener en buenas condiciones nuestras neuronas y nuestro cerebro las almendras son muy buenas y beneficiosa para todas las edades esta ha sido mi entrega del tercer episodio sobre las almendras una iniciativa de orientación auditiva de burgos music te orienta si consideran importantes todos estos contenidos los invito a que se suscriban a mi canal y me sigan en las redes sociales así me pueden encontrar el instagram y youtube podrán encontrar otras informaciones importantes no duden en darle like y compartirlo con sus familiares y amigos